Vamos avanzando en nuestra quinta temporada. Muchas gracias a todos los que hacen posible este magazine en familia. Es maravilloso ver que el esfuerzo técnico y humano de tantas personas da fruto cuando ustedes abren sus hogares y nos dan la oportunidad de visitarles. Nuestra quinta temporada es sobre la educación. Yo quisiera empezar recordando que en materia de educación la diferencia de edad tiene una importancia solamente relativa. Quiero decir, cuando somos pequeños, se supone que los profesores o profesoras fácilmente nos llevan 20, 30 o más años de edad. Pero a medida que vamos creciendo, esta diferencia suele disminuir. No es extraño encontrar estudiantes universitarios que tienen entre sus profesores gente casi de la misma edad. Este hecho tan sencillo sirve para que entendamos que la educación no depende necesariamente de una gran diferencia de edad. O si lo queremos ver de otra manera, de algún modo, todos somos educadores, así como somos también educandos. Y estos procesos educativos tienen que ver, por ejemplo, con los amigos, como ya lo mencionamos en algún programa pasado. Hoy quiero referirme especialmente a lo que sucede con la pareja. Muchísimas personas, quizás la mayoría de los seres humanos, tienen en su vida alguien que significa muchísimo. Ese hombre o esa mujer que se ha escogido como pareja, por su misma definición, tiene un gran poder sobre el corazón de la persona que ama. El amado o la amada tiene gran influencia, tiene gran poder sobre aquel o aquella que ama. Entonces, la esposa, por ejemplo, va a tener una gran influencia sobre el esposo y el esposo va a tener una gran influencia sobre la esposa. Miremos esto desde un ángulo positivo. Esto quiere decir que, de algún modo, el esposo es educador en algunos aspectos en la vida de la esposa y también lo contrario, es decir, en una pareja bien constituida, cada uno favorece procesos de crecimiento intelectual, cultural, espiritual en su pareja. Observemos que en el ritual del sacramento del matrimonio, en nuestra iglesia católica, se habla de esa unión en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad. Esa unión se convierte en una cadena si no es unión para crecer, unión para vencer obstáculos, unión para llegar a ser un mejor hombre o una mejor mujer. Esto quiere decir que está inscrito en el sacramento mismo del matrimonio, que haya esos procesos de educación. Y esto también significa que ambos han de llegar al matrimonio con el deseo expreso de ser formados y de ayudar a formar. La inflexibilidad, la intolerancia, la excesiva dureza, no sirven para otra cosa, sino para poner un máximo de tensión en la pareja, a veces hasta el punto de producir un rompimiento. Todo esto nos indica que en la escogencia de la pareja y en la actitud que se toma desde el noviazgo, es necesario tener esta flexibilidad de corazón y esta flexibilidad de mente de modo que podamos recibir lo bueno que la otra persona puede aportar a nuestra vida. Es importante que la flexibilidad sea de ambos, de ambas partes. No basta con decir que la mujer tiene que serlo y el hombre en cambio ya está hecho. Cada uno tiene mucho que dar y por lo mismo, cada uno tiene mucho que recibir. Que Dios nos bendiga.